Ustedes viven en Chihuahua, acá en Jalisco o en Colima? Yo en Jalisco. Ustedes? En Jalisco también. ¿Van a Colima alguna cuestión especial? Sí. Ajá. Voy al mandado. Ajá. Ahorita está restringido el cruce entre Jalisco y Colima. Tenemos un lado de gente de Jalisco, de Colima a Jalisco está restringida. Y de Jalisco hacia Colima por el tema del coronavirus, ¿no? Estamos invitando a que la gente se regrese. Les va a hacer unas preguntas del tema de salud y luego allá del tema de seguridad. Y les invitamos a que regrese. Ajá. ¿Sí? Ando. Gracias.